Te has acostumbrado a vivir encadenado Centro de una celda, bien alimentado No quieres salir porque te has acomodado ¡Hey! ¡La paz del que elige ser escrovo! ¡Si no me, resto del cuerpo! Paso con dedo al instante de lado Paso en guirido, mirar hacia otro lado Puedes elegir, pero el pelo está arriesgado ¡La seguridad es sentirse controlado! ¡Si no me, resto del cuerpo! ¡Si no me, resto del cuerpo! ¡Si no me, resto del cuerpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!